Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Damos inicio a esta sesión para Géminis, semana 37 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Géminis. Una muy fuerte discusión por dinero que debería evitarse a toda costa. No solamente porque es obvio, ¿no? Se necesita paz, tranquilidad, armonía para poder trabajar, progresar, avanzar. Sino porque en mucho esta discusión se basaría en cuestiones hasta cierto punto falsas, ¿no? Interpretaciones erróneas, malentendidos, todo tipo de confusiones. Entonces, como es de esperarse, pues esto le generaría un tremendo malestar a la otra parte porque te vería no solamente como apresurado, sino improvisado y además maltratando una relación que tiene todo para ser provechosa para todos. Entonces, líbrate de estos males teniendo la actitud correcta, la actitud de la concordia, de la paz, del entendimiento. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de arcanos.com Amor para parejas del signo Géminis, cuántas alegrías, cuántos sueños, cuánta felicidad compartida en el pasado. El problema es que quizá en el presente, pues la situación no es exactamente como antes, como se quisiera. Pero bueno, como suele ocurrir también en este tipo de situaciones, ambos tienen parte de culpa, cada quien debe reconocer y reparar. Pero no solamente eso, sino que la pareja necesita sentirse más valorada en las cosas que le importan. Y te digo esto porque puede que haya habido de tu parte algún tipo de menosprecio, subestimación de ciertas cosas que tu pareja hace. De pronto algún comentario desafortunado, más producto de un análisis poco profundo, como una apreciación a la ligera de algo que para tu pareja pues es tremendo, importante, vital. Y al ver pues que tú lo subestimas, ¿qué crees que puede ocurrir? Obviamente esto le va a causar daño evitable, no deseable y además absolutamente gratuito, ¿no? Porque hay amor en ti, eso es más que obvio. Por lo mismo, tienes que cuidar a tu pareja, protegerle de este tipo de situaciones, tienes que hacer que te vea siempre con buenos ojos. Trabajo para Géminis, aquellos que ya laboran en alguna organización. Se comprende que desconfíes de una persona que permanentemente te pone zancadillas, es un obstáculo, no te permite progresar. Claro, lo que pasa es que sabe que tu capacidad le excede, le supera y por eso hace esto. Es triste pues, pero las corporaciones suelen estar más llenas de este tipo de gente que de los buenos de verdad. Ahora, el problema es que nada de lo que ocurra con esta persona lo vas a poder emplear como excusa para no entregar buenos resultados. Poco le importará a tus superiores lo que pase y dirán, bueno, resuelva usted esto, es su problema, no mío. Está usted aquí para entregar tal y cual cosa y sí pues, tendrían razón. Entonces, resuelve tus líos, ponle punto final a este tipo de situaciones y sobre todo, no te sientas en desventaja porque el principal ataque de esta persona contra ti puede que sea más psicológico. No permitas que gane la partida. Amor para personas solteras, solas, sin pareja del signo Géminis. Mira, todo apresuramiento irá en tu contra. Hay una persona que sí, mira, puede mostrar interés, puede querer algo contigo, pero si te ve así con prisas, tratando de acelerar ciertas cosas, Primero, esto le hará sospechar. Algo así como, ¿qué estás buscando en verdad? ¿Quieres una relación duradera o quieres algo solamente de una noche y adiós? Cualquiera lo pensaría, incluso te pasaría a ti también. Entonces, evita esos apasionamientos excesivos que generan duda y desconfianza. Todo con calma, todo con lentitud incluso, porque esta persona esconde más de un misterio hermoso, no misterios en sentido negativo, que es preciso desvelar, descubrir, desentrañar. Y eso solamente se hace cuando uno no tiene apuro. Entonces, contén y modera tus afanes. Y en todo caso, ten una visión de más mediano y largo plazo antes que corto. Eso será de gran ayuda. Eso abrirá las puertas del amor. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes, diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, para posicionar un contenido. Apóyame con eso, deja también tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso específico de YouTube, pulsa la campana.